El Caribe nicaragüense aguardaba en las últimas horas el impacto en sus costas del huracán Julia, de categoría 1, con un corte de energía en la isla de Corn Island, como uno de sus primeros estragos. A las 19 horas del sábado, empezaron a sentirse las bandas frontales del fenómeno natural en el territorio continental, según informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Entre 6 y 7 mil pobladores aceptaron como medida de precaución ser evacuados hacia centros de refugio temporales, esto principalmente para quienes viven en callos e islas de alto riesgo. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres recomendó para quienes no fueron evacuados que busquen refugio en casas solidarias ubicadas en lugares seguros.